Isaac Has despertado Coloso, duh Ha terminado hace Largo tiempo Has caído en una Profunda siesta ¿No lo recuerdas? Sí O sea, lo vi en HB Oh, dame un descaso Estabas frío como pato ¿No recuerdas una cosa? Disculpa por haberte gritado Has peleado brillantemente hasta el final Isaac Abby estaba cantando y Alagándote Abby was singing your praises Estaba cantando tus halagos ¿Estás bien ahora? ¿Está bien en cuerpo y mente? Yes Jugamos un ajedrez Y luchemos hasta el final He better be alright Más le vale estar bien Después de haber dormido todo eso Lo siento por gritarte Lo siento por gritarte Lo siento por gritarte Lo siento por gritarte Lo había dicho que quería verte Cuando you came to He wanted to see you when you came to O sea que Baby dice que cuando vayas Quiere verte Cuando puedas Puedo verte Si estás bien Deberíamos ir a ver a baby ¿Estás bien? ¿No es cierto Isaac? Estoy más preocupado De que es lo que baby quiere Vamos Ok ¿Estás seguro de que deberías Levantarte así como si nada? Está bien Solamente ha estado Araganeando todo el día Ya veo Vamos a ver a baby entonces El palacio de papi Espera Ya me acuerdo No está la amiga acá Supongo que está llegando El lugar más Más alto del palacio Oh Y se cambia música He estado esperándote a ti Y a tus compañeros Gracias Isaac Hemos estado esperándote Porque queremos hablar contigo Es difícil hablar Cuando estamos Estás tan lejos Por favor ven La batalla de Glossow Ha sido espectacular Ha sido la mayor Recompensa Ver de que El favorito de baby Se ha robado el día Se ha robado la fama O algo así Que diría Y a them Traerle El precio De la victoria Bring him The victor's prize Si señor Ahora mismo What? Pero supuestamente No gané Gané pero no gané Y la historia Supuestamente no ganas Isaac Isaac Ha recibido De Lure Cup Es con Creo que la capa De invisibilidad Inicialmente Isaac Ahora te sientes mejor Ahora? Sí Ha recuperado Los poderes De la juventud Después de tan Feroz batallas Los poderes De la juventud De recuperativos De la juventud Algo Después de tan Largo De feroz batalla Quien esperaría Menos de los guerreros Que me han rescatado Suficiente Con los halagos Por favor Vayan el punto Porque nos han Sumonía Tal insolencia Quien crees que eres Para hablar así A Bobby Déjalo Hay otras maneras De juzgar a un hombre Como dices Que te llamas? Está hablando contigo Gareth Eso es cierto Gareth Ahora te explicaré Todo Intentamos darles Las gracias A sus compañeros Por salvar a Bobby Isaac Pero parece Que nuestra gratitud No es suficiente What? He 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 ¿Tú quieres Deseas saber más Haber del mundo Que correcto? Si Si Entonces Tu deseo Es tan claro Como el día He visto la psicología Por primera vez Ha sido un poder Asombroso Ha usado mi Mi bola Clock Battle O sea Si Si Vendría a ser Clock De Recubrimiento Pero nadie más Podría verlo Por eso Sé que Isaac En el Torneo Era algo extraño Ok Ah Que le ha dado La bola O sea De psicología Energía Al otro Para que pueda Ver Los ataques Que los Demás Supuestos Pero no puedo Ver Porque no manejan Psicología Y he pensado Que no había Nada Tan It was Unlike That World Fact Using Such Power Que era Algo Raro Que Pilees Utilizando Tal Poder Necesitas Avergonzarte Isaac La psicología Es El poder Del guerrero Con la primera vez Aprendí De tu poder Estaba Impactado Y pensé Que podrías Ser Lemurianos Tú has mencionado A Lemuria Varias veces ¿De qué se trata? Es la ciudad De un Pueblo Anciano Me sale Pero es Un pueblo Desestral Que está En lo profundo Del mar Descansando En lo profundo Del mar Hace muchos años Cuando el tiempo De la gran inundación Babi Fue hacia Lemuria Ah Ya veo La gran inundación Impactó Cuando estaba Viajando I was traveling With Lumpa O estaba viajando Con Lumpa ¿Lumpa? ¿Quieres decir Lumpa El ladrón? Sí Sé que es Difícil de creer Pero ha pasado Hace 100 years ago Hace 100 años Atrás Entonces Dices que Esos rumores Son ciertos Una vez Mencionó Que La piedra De los sabios ¿Tú piensas Que es eso? Vamos a decir Que sí Es la piedra Que le da La inmortalidad A aquellos Que son De Lemuria Incluso Has oído De la piedra De los sabios Me Me temo Que no la tengo Eso es un Brebaje De Lemuria Que se me permitió Vivir Por mucho tiempo ¿Un brebaje De Lemuria? Es un Brebaje Mágico Que Que tomé De Lemuria Que tomé De aquellos Que viven En Lemuria Y solamente Tomarlo Frena El envejecimiento ¿Qué es lo que hace? Para decirlo De manera Más Precisa Lo que hace Es alentecer El proceso De Envejecimiento Hay muerte En Lemuria Pero solamente Aquellos Que Se han Percatado Han fallado Pero Solo Tiene A aquellos Que Se han Faltado De Sentidos De Sentidos Ok Pero Aquellos Que lo tienen Como que Fallan Sus Sentidos Entonces La gente Lemuria Utiliza Esa Energía Como Nosotros Y Ese Brebaje Babi Te ha Permitido Vivir Por tan Largo Tiempo Y Te has Vuelto Suficientemente Rico Para Ser El Gobernador Gobernador Tollby ¿A dónde Vas? Este propósito Hacer que Todo el mundo Estudie Alquimia Estaba Estaba Empezando A preguntarme Lo Mismo ¿Tú Tienes Esperanza De ¿Qué Tienes Esperanza De Ganar Babi? Si Si en realidad Obteniera La verdadera Inmortalidad Necesitaría Toda esta Investigación Estoy Seguro De Poder Entender Me Queda Un Poco El Brebaje Y Ahora Se Me Está Acabando Tú Lo Has Visto Todo Todos Ustedes Lo Han Visto Ha Quedado Muy Poco En Esa Caverna ¿Qué Tanto Durará? ¿Qué Pasa Si Se Termina? Se Terminará En Cualquiera De Estos Días Y Como Lo Haga Mi Vida Llegará A Su Fin No Deberían Lo Dicho Antes Debemos Ir Hacia Lemuria Debemos A Ponernos Hacia Lemuria No Tiene Ningún Sentido ¿Qué Quiere Decir? No Podemos Encontrar Lemuria Tú Acabas De Decir Que Están Lo Más Profundo Descansa Lo Más Profundo Del Mar Decía De Mar Del Océano Tenemos Que Buscarlo He Enviado Varios Barcos En El Pasado En Busca De Lemuria Pero Pero Ha Hacido Desde Un Largo Tiempo Desde Que Me Unido A Ti Pero Aún Así Han Fallado Necesitamos Brebaje Lemuria Pero No He Podido Encontrar Lemuria Es Por eso Que Has Colapsado La Caverna Para ¿Por qué Has Colapsado La Caverna Si Tú Aún Tenías Más Brebaje Estaba Racionalizando Pero Todo Este Tiempo Esperaba Mucho Entre Copetines Por así Decirle Entonces He Intentado Que Te Dure Más Ha Estado Obre Extendiendo Su Uso O sea Que Lo Estaba Extendiendo El Uso Intentando Encontrarle Lemuria Antes De Que Se Acabara Entonces La Razón Por La Que Nos Ha Llamado Aquí Tiene Que Ver Con Lemuria Exacto Quiero Que Encuentra Lemuria What No He Sido Capaz De Localizar Lemuria En Océano Pero Tal Vez Por El Aire No Se Puede Esconder Por Mucho Tiempo He Estado Construyendo La El Faro De Babi Para Ver Si Puedo Encontrar Lemuria En El Que Es Por Eso Que Has Estado Construyendo El Faro No Hay Más Que Eso He Encontrado Algo En El Océano En La Parte Sur Del Faro Of The Lighthouse Donde Lemuria Debería Estar Algo Peligroso No Sin Duda Que Cosas Monstruos Podemos Encargarnos De Eso Tal Tal Vez De Todas Maneras Deberían Something Else Strollers Me Algo Me Preocupa Aún Más Y Que Es Mi Señor No Hay No Hay Marinero Que Ha Sido Capaz De Aguantar Este Tipo De Dios Sena Estás Jugando Con Nosotros Entonces Que Acá Tiene Equipos Strike Course Eso Significa Que No Pueden Mantener Un Curso Recto Hay Alguna Distorsión De Distancia O De Dirección O Algo En Los Giros De En Esos Lugares Las Corrientes Están Cambiando Continuamente Un Pequeño Cambio Ligero Cambio De Las Corrientes Cambian La Dirección De Los Barcos Entonces El Faro Los Ayudarán A Los Barcos Keep The Bearings A Mantener Sus Cosas O Mantener Su Ubicación O Mantener Su Guía Entonces Que Exactamente Did You Get Away From Lemuria After The Flood Entonces Que Es Exactamente Lo Que Conseguiste Después De Lemuria Después De Utilizar Utilizar Pero Porque Nosotros Porque Yuhal Tú Tienes Bastantes Poderosos Soldados A Tu Disposición Ninguno De Ellos Tienen La Habilidad De La Seca Energía Uno De Ustedes One Must Have Seca Energy To Salir De Sheep Uno Debe Tener La Seca Energía Para Poder Utilizar El Barco Entonces Eso Es Lo Que Significa Ser Means That Bobby Is An Adepto Pero Significa Sería Que Bobby Sería Un Adepto ¿No Es Así? No Pero Isaac No Es Normal Que Una Persona Pueda Utilizar El Recubrimiento De La Plota Aprendí A Utilizar Su Uso De Un Poco De Psicanergie Durante Mi Estadía En Lemuria Aprendí Utilizar La Psicanergie En Mi Estadía En Lemuria Y Con Ese Podido Guiar El Barco What Ok En Ese Caso Tal Vez Podríamos Zarpar En El Barco No Debe Ser Un Adepto Ah Bien Excelente La Tuna La Mur De Ese Tuna 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 III Bye P Su Year Tuna 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 i entonces queríamos hacer isaac que es lo que quiere si lo haces entonces le garantizaré cualquier deseo no deberías hacer juramentos que más tarde no podrás mantener un golpe bajo mía ni siquiera le he considerado de mí mis propios deseos últimamente en ese caso le proveeré a usted con para walt pero ustedes con riquezas y con los ítems que usted les guste a mí es generoso bastante generoso la oferta de varios bastante generoso usted le consideran ir no es así hay que decir que si siempre me importa isaac tenemos que derrotar a felix y los otros en los faros en los faros quieres decir el faro de venus entonces nuestros caminos se entrelazan nosotros también debemos ir al báfaro de venus pero no podemos llegar al al tope de la para a la punta del faro de venus podemos esos datos de podrán resolver los acertijos que nos han bloqueado a ya veo entonces no se me ha ocurrido isaac tú debes ir al faro de venus with con yodem no te preocupes podemos encargarnos en nuestros propios asuntos primero se pueden cargarse de sus propios asuntos primero ah ya lo veo entonces puedes resolver esos acertijos del faro y cuando nuestros propios deseos podrán ser garantizados entonces nuestros propios deseos podrán ser garantizados entonces cuando busquemos por lemuria después de que ellos hayan completado su propia travesía eso es aceptable o así que sí siempre que sí que sí entonces ustedes toman esta proposición estoy bastante agradecido en cualquier caso van a estar mi asistencia para llegar al faro haré las preparaciones estoy a punto de abandonar en cualquier momento me iré para hacer las preparaciones entonces pueden con nosotros de todo en el con agua pasos el pasaje con agua es una idea brillante una cosa más me gustaría que pienso en sobre su recompensa si me encargaré inmediatamente estar esperando por ustedes en el pasaje ni idea dónde es eso pero qué no me daba la bola de musulia tu primera tarea será resolver los acertijos del faro de venus contigo contando contigo isaac esto será la capa de invencibilidad para para dónde quedó esa capa y él la tiene creo que es eso lo que es lo que es random battles aumenta aumenta lo pensé que me lo daba ahora el costo de mis posibilidades pero no creo que es muy pronto también acá está mirá he estado durmiendo 2 dormir mucho ha ayudado a demorar el que necesite tomar más brebaje se encuentra en lemuria por favor vuelvan con más brebaje así no tengo que hacer esto puedo agarrar esto isaac la bola de invencibilidad es lo que deseas si esa bola de invencibilidad es bastante preciosa para mí no puedo simplemente dártela pero tal vez puedes tomar la prestada te ayudará en tu travesía ok yes ahora sí ahora sí la cara de la vida es bastante pálida no no hay sentido preocuparse no hay nada que podamos hacer sobre eso ahora sí señor no hay nada sayonara no hay nada no hay nada que podamos hacer no hay nada que podamos hacer